La película aborda el tema de un círculo, digamos, de violencia, en lo cual los adolescentes, los chicos, están inmersos. Creo que la película tiene dos semillas. Una, más personal, y es un tema que me ha inquietado desde que soy cineasta, que es cómo nos marca la figura paterna en la infancia y en la adolescencia, ya sea por el amor o por el abandono o la violencia. Y la segunda semilla tiene que ver con el lugar donde hice la película. La filmé en una ciudad que se llama Ibagué, es una ciudad intermedia en Colombia. Y cuando llegué empecé a descubrir adolescentes que tenían un odio, muchos de ellos tenían un común denominador que era el odio hacia su padre. Y con su madre era totalmente lo contrario, le tenían tatuada en el cuerpo el nombre o el rostro de la mamá en el cuerpo. Así que vi que la inquietud de esos chicos se conectaba a la mía y ahí nació como el primer semilla de la película. Algo muy importante para mí y para el director de foto y la diseñadora de producción era hacer una película que nos sumergiera en un universo, porque es el cine que nos gusta. Entonces, además de la imagen y el sonido, queremos sentir los olores del lugar, queremos ver los colores, sentir la humedad de los cuerpos, el sudor e intentamos hacer un trabajo muy fuerte desde el arte y la fotografía para explorar las texturas de la naturaleza, el lugar que es una hacienda, la locación principal es una hacienda abandonada y lo que intentamos es también trabajar la arquitectura y cómo este lugar también tuvo un pasado violento y cómo los chicos ahora rehabilitan este lugar como su nueva cárcel. Una de las cosas que más me interesa como director es la dirección de actores, es decir, siempre me he hecho la pregunta cómo lograr una actuación real o una actuación, es decir, explorar la dirección de actores y lo que intento es comprometerme desde el inicio del proceso hasta el final. Así que decidimos hacer un casting en las calles de la ciudad donde vivimos y vimos alrededor de 2.000 chicos para seleccionar a los adolescentes y, bueno, encontramos al protagonista lo encontramos en un barrio periférico bañándose en un río y este chico me hizo preguntarme sobre el imaginario que tenemos de chicos en Latinoamérica que tienen contextos violentos porque no cumplía ninguno de estos requisitos pero tenía una fuerza interior y una relación con la violencia totalmente diferente y dije, ok, esta es una señal para decir, tenemos que buscar unos chicos que no sean el lugar seguro, el punto común sino dejémonos sorprender y parte del equipo nos decía como oh, oh, cuidado, no estaban de acuerdo pero era mi intuición vamos a ir por esta línea y, bueno, luego hicimos un casting muy minucioso y cuando tuvimos a los chicos estuvimos como un mes preparándonos conociéndonos conociéndoles a ellos yo integrando cosas de ellos en la película y, bueno, en el rodaje realmente es un juego para mí es como un juego y un director es como un estratega un estratega que sabe qué decir a veces qué no decir tiene un mapa que es el guión pero siempre lo digo, ¿no? como que no puedes quedarte viendo el mapa porque te vas a extrañar con el árbol que no está en el mapa así que lo que intenté en el rodaje es ser muy observacional digamos, observar mucho los chicos, lo que dicen lo que está pasando y empezar a jugar con ello y creo que eso se siente en la película a cierta naturalidad en la actuación de los chicos la película aborda el tema de un círculo, digamos, de violencia en lo cual los adolescentes los chicos están inmersos y cómo repiten la historia quizás de su generación antecesora que lo representan los líderes quien custodian a los chicos en la cárcel y que se ve como reflejada en un espejo en la siguiente generación que es su hermano menor entonces son como círculos de violencia donde al parecer estos hombres jóvenes o adultos no pueden salir y lo que intenté en la película es hacer un viaje de Elihu y hacerme la pregunta de cómo podemos salir de esos círculos como sociedad que tenemos de violencia o esos círculos que heredamos de nuestros padres y desprendernos de ellos y fue una pregunta constante en la creación de la película y bueno, creo que el personaje principal logra hacerlo pero no por sus méritos sino por un toque de gracia como que algo le llega de otro, digamos, no material de lo invisible de lo invisible y estos temas me inquietan me abordan porque también soy una persona creyente creo que hay algo más de este mundo concreto que estamos viendo y pues tiene que ver con un viaje personal pero como humanidad es siempre hacernos la pregunta de para dónde vamos quiénes somos de dónde venimos y creo que es algo que la humanidad se sigue preguntando así creo que la película aborda esos temas pues de esto desde mi punto de vista y más como una pregunta y no como una respuesta como tal porque la película en el último